Información bien importante, mira, no importa la edad, si no actuamos a tiempo, un stroke pudiera causar daño cerebral permanente. Si notas el rostro caído, debilidad en el brazo, dificultad para hablar, actúa rápido, llama al 911 o acude a la sala de emergencia en tu hospital Menonita Caguas. Se encuentran los expertos en manejo de stroke, allí están los únicos dos neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico que con el apoyo de toda una unidad especializada atenderán tu emergencia y tratarán tu condición. Recuerda, no importa tu edad, si sientes alguno de los síntomas, acude de inmediato a la sala de emergencias de tu hospital Menonita Caguas, bien importante. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show de Puerto Rico, que estamos en vivo.